Por fin, hoy vamos a ver al Dr. Brown para saber si continúo con la fertilización in vitro. Cuando me enfermé de colitis ulcerosa, me tuvieron que ligar las trompas porque me embaracé muy rápido. Y en ese tiempo no podía tomar anticonceptivos por la colitis ulcerosa. Así que estamos viendo la fertilización in vitro porque estamos envejeciendo y ahora es un buen momento. Hoy solo vamos a ver los resultados de los exámenes. Y si todo sale bien, comenzaremos los tratamientos. Me sudan las manos, mira. Ya sé. No había estado así de nerviosa en mucho tiempo. ¿Nerviosa pero emocionada? Exacto. Tengo alfa-talasemia. En cuanto a historial familiar, ¿algún pariente, alguien que haya tenido hijos con problemas como fibrosis quística, anemia falsiforme? La verdad, no tengo idea por qué soy adoptado. Yo tengo alfa-talasemia. ¿En serio? Lo siento. Si ella tiene eso, necesitamos un análisis de sangre tuyo para asegurarnos de que tú no lo tienes. Me preocupan mucho sus resultados y que tenga el mismo gen. Porque si es así, tendremos un tratamiento mucho más profundo. ¿Cómo están? Muy bien. Carmela, Jeremías, qué gusto verlos. Es un placer verlos. Pasen, por favor. Tomen asiento. Bien. Pues tengo buenas noticias hoy porque... Bien. Tengo los resultados del examen genético de Jeremías y salió normal. No eres portador de los problemas genéticos que nos preocupan. Eso nos preocupaba. Sí, no debemos preocuparnos porque tengamos que hacer cosas extra para evitar eso. Son excelentes noticias. Y como vienes de la cultura, Mish, me preocupaba que pudieras tener algo que llamamos... Me adoptaron ahí, sí. ¿En serio? Sí. De acuerdo. Pero en las culturas más pequeñas suele haber problemas autosómicos recesivos que podrían estar relacionados. Son buenas noticias. Y tenemos el informe de Jeremías. Sí. El conteo espermático es heroico. Sí, estoy impresionado. El conteo espermático fue muy alto porque el conteo espermático normal es de alrededor de 15 millones por mililitro. Y tú estás en un rango récord de 57 millones por mililitro. Y la movilidad del porcentaje de nado es de 63%. Sigue comiendo lo que estás comiendo porque creo que estás en buena forma. Sigue así. El café funciona. Les dije que el café ayuda. Tomo de dos a tres jarras al día. Eso es demasiado. Me dijo que mi conteo de espermas era muy alto. Yo siempre supe que el café era bueno. Me tomo de dos a tres jarras al día. En realidad, sé que es bueno eso. Para la fertilización in vitro, tienes que inyectarte alrededor de 10 a 12 días. Debes hacerlo un tiempo. Es en el abdomen y nuestra enfermera hoy va a enseñarles cómo hacerlo. ¿Esas inyecciones duelen? No, no mucho. Es algo muy simple, de hecho. Y podría ser que Jeremías te inyecte a ti si quieres. Es algo interesante que una pareja puede hacer. Sí, ¿no creen? Eso es lo que esperaba. Entonces... Yo lo hago. En lo hormonal, sí tiende a acelerar un poco las hormonas. Deben prepararse como pareja para manejar bien el cambio que provocan las hormonas. Pero lo van a superar. Y el objetivo es maravilloso. Tener a este bebé será asombroso. Basado en los resultados de las pruebas hormonales y de esperma, Jeremías y Carmela van a concebir con facilidad. Creo que se van a embarazar muy pronto. En un momento salgo. De acuerdo. Tengo una pregunta para usted. Cuando dijo que va a haber cambios hormonales... Lo de las hormonas de hombre a hombre, de hermano a hermano, exactamente en qué me estoy metiendo. Claro, se pone un poco raro cuando empezamos a aumentar los niveles hormonales. Va a estar un poco malhumorada, así que a veces va a haber gritos en la situación o algo de llanto. Y no vas a saber cómo manejarlo. Pero la buena noticia es que solo dura unas semanas. No será mucho. Perfecto. Me estaba preocupando. Tranquilo. De acuerdo. Gracias. Hola. Hola, adelante. Hola, soy Cristina. Hola, soy Carmela. Mucho gusto. Jeremías. Soy la enfermera de fertilización. ¿Cómo están? Muy emocionadas. ¿Emocionadas? Sí. Me da gusto escuchar eso. Sé que el Dr. Brown repasó el proceso de fertilización in vitro con ustedes. Voy a profundizar. En el culto donde crecí, no estaban de acuerdo con lo médico para nada. Estaba prohibido ir con el doctor. Con lo de la fertilización, estaría en muchos problemas. Es... Ni siquiera pensarían hacerlo. Lo más probable es que no sabría de esto. Esta va a ser la primera inyección. Te la vas a poner en el abdomen bajo. Limpien con alcohol la piel. Pinchen ligeramente. Que entres recto. Rápido. ¿De acuerdo? ¡Guau! Después de la segunda cita, nos dieron inyecciones que hacen que generes más óvulos. Van a sacarlos y tomarán el esperma de Jeremías para fertilizar y después van a volver a meterlo en mi útero. Básicamente, tenemos que seguir todas las instrucciones que nos dieron. Tenemos un calendario que debemos cumplir. Y si nos saltamos un solo día, en realidad podría retrasarnos todo un mes. Es algo que tenemos que tomar muy en serio y... Ya no es un chiste de ahora en adelante. Pensé que debería mostrarles todo lo que hice en esta casa. He hecho tantas cosas que es... Es una locura. Estoy en el baño. Estoy en el baño. Pero hay muchas cosas que hacer todavía. Tengo que poner la moldura del techo aquí. Vaya que he estado estresada. Empecé los tratamientos de hormonas para la fertilización y no... Sé bien cómo deben hacerte sentir. Lo único que sé es que he estado muy hormonal y... Todo porque lo que Jeremías y yo hacemos ha... Ha estado irritándome y siento que se está aprovechando de mí. Como que me siento muy poco valorada. Y después... Aquí afuera está... La plataforma. Disculpen el desorden. Pero es la plataforma. Casi la termino. Nuestra familia es más importante que tener esta... Esta hermosa casa. Digo, la valoro, pero... Quiero... Quiero una familia. La familia es lo más importante. Y me da miedo que... Me da miedo que estemos perdiéndola. En estos yıl... Quiero dormir. Digo, la verdad... Tranquil rebona. Gracias, Nicole. ¡Síomnia. Gracias.